Hoy vivimos una jornada de neurociencia cognitiva y coaching ontológico de manos de Jorge Ir, que es un profesional de la neurociencia, está en el Buró de Investigaciones Internacional de Neuronas Espejo y la Escuela de Coaching Ontológico Americano, CSS Consultora, integrando la neurociencia con la disciplina del coaching ontológico. También se tocó participar de un panel, contame qué se dividió en ese panel. En el panel se dividió en preguntas del público y preguntas que también nos fuimos haciendo nosotros, distintos profesionales, para poder atraer a la gente y mostrarle el puente que se crea entre la neurociencia y la disciplina del coaching ontológico. Entonces ese lugar ha sido, construimos entre todos los que estamos acá una experiencia única. Se trató de una sala llena, así que demostró un poco la intención de la gente de conocer esto. No solo sala llena, pido mil disculpas, hay más de 50 personas que no pudieron ingresar. Había 150 de ingreso y bueno, ahí tuvimos que cortar ya hace tres días el ingreso. Contame, también se lanza un nuevo espacio, una nueva forma de, bueno, de un posgrado. Sí, se va a lanzar un postítulo para empezar a profundizar sobre esto, neurociencia cognitiva y coaching ontológico, que va a tener una duración de seis meses y se va a cursar una vez a la semana. Invitamos a este postítulo, va a ser 100% online, va a haber clases sincrónicas y asincrónicas. Es dirigido a toda persona, profesionales, docentes, médicos, psicólogos, psiquiatras, toda persona que quiera expandir su potencial, entender cómo funciona su cerebro y el coaching ontológico, cómo expande eso y cómo tomamos decisiones más asertivas para nuestra vida. Los invitamos.